Senti las notas rojas que caen ¿A dónde se la lleva el viento? No lo sé Pero espero que tengan que volver Eventualmente Indudablemente Les recordaré Tengo tu suerte Verde en la mente En mis recuerdos Vivirá por siempre Quiero creer Una y otra vez Mi ilusión De volverte a ver En el mismo banco De la plaza inerte Rompiste la prisión Que me encendaba Hoy las notas rojas que caen Mi orgullo del sollozo Que no pude callar Unidas al golpe de gracia Caían tus últimas lágrimas Música 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 Hasta el fin del tiempo Oír esas notas rojas en tu pecho Murmullo del sollozo que no pude callar Unidas al golpe de gracia Caían tus últimas lágrimas Hasta que se acabe nuestro tiempo Oír esas notas rojas en mi pecho Lentamente toma mi mano Infinitas veces te estoy esperando Lentamente toma mi mano Lentamente toma mi mano